La situación hoy está controlada, el tema fue ayer que sobre las dos y media de la tarde aproximadamente se produjo un foco ignio, con lo cual nos comunican y nos hicimos presentes todo el equipo de la Dirección de Salud Mental, al propio presidente de ASA, el doctor Cipriani, había un fuego importante en los alrededores, sobre todo en los campos linderos, que pertenecen al predio pero que no es donde están ubicados los pabellones, donde están ubicados los pabellones fue un poco en de alrededor de los pabellones, pero sí, mediante una rápida acción de los funcionarios y del personal que trabaja, los pacientes fueron rápidamente evacuados al aire libre, con lo cual se logró evitar ningún impacto desde el punto de vista físico y tampoco psíquico de ninguno de estos pacientes. Entre las dos colonias, entre ASA y Santín Carlos Rossi, hay aproximadamente unos 460 pacientes y reubicados alrededor de 150. Estos pacientes fueron, en principio, todos, absolutamente todos, fueron examinados por médico para constatar su estado de salud. Su estado de salud, tanto desde el punto de vista físico como psíquico, era normal. Y luego que se hizo toda esa evaluación, lo que se hizo fue realojarlos en otros módulos que pertenecen también al mismo predio del Ceremos, lo cual no generó para ellos un impacto emocional de ningún tipo. Estaban todos bien, de buen humor inclusive. No lo vivieron como un estrés importante. Pero lo más importante, a mi criterio, es de lo malo sacar las conclusiones buenas que a veces no se suelen resaltar, que es el grado impresionante, el gran grado de compromiso de todos los funcionarios. ¡Gracias!